Hoy vamos a dedicar este programa especial, así a todo mi staff que se la rifa todos los días. Hoy empezamos a chambear, nos vamos viernes, sábado y domingo sin descansar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a agarrar parejitas, mira! ¡Mira qué chulo inicia! ¡Mira qué bonito inicia! ¡El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi padre! ¡Ahí le va! ¡Suéltalo, papi! ¡Suéltalo, mi rey! ¡San, san, 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 san! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡La Cuarenta, 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 cuarenta! ¡También solidaria contigo, Jorgito Rumba! ¡Eso es el nuevo Mario Ortiz! ¡Esta noche va el nuevo aquí, teleproducción! ¡Fándalo! ¡Fándalo! ¡Oye, Gorgito, rumba! ¡Cargón Collar! ¡Cargón Rosario! ¡Gorgito! ¡Como siempre! ¡Representa a Ivánito Barrio! ¡Solo de Blanc! ¡1,5,2! ¡1,6,7! ¡Toda la perra vida! ¡Rumberos de Morazolera! ¡Dicen la calidad y el respeto se gana con creatividad y talento! ¡Toma Nueva chego desde el momento! ¡Anótalo! Estamos llamados DC soiangeados para la Baby Management allá presente ¡Esa noche con él! ¡San, san, 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 san! ¡Suéltalo! ¡El carnaval en Cuaranda! ¡Nos vamos al 0, Ecuador! ¿Quién decían pensamos que no íbamos a venir? ¡Se a hacer el peero porque estamos aquí a las 4! ¡Ya presente! Ese baby Leo Erick Gustavo, Slick Chabaco se están lajando Y el Chapo Lizzy J, Slick Les vamos a llamar a Vicky, Jenny y los que faltaron, estamos contigo Ese maldito, ese maldito Yeah, 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 yeah Hasta Brooklyn Nueva York Todas las cuatro ya presentes Dice vida, mala vida mía, el San Manito Cholo del Bronx Hasta que Dios lo decida, todos los cholotes, su pasión a presentes Toda la perra vida Uno cincuenta y dos, uno cincuenta y dos, cabrones Buenos grifotes, lo dice el Wish Esta noche va a vingarar el bar, el Chops No, pies, boqui, tomo, pachuco Ese es agua, el gigante Ese es el Versace y los que faltaron, como siempre, cholotes Uno cincuenta y dos Y la Mancicua cascando un cingo O a Mochitán Guerrero echando el rey donde y controlando como se verán Hoy contigo, cortito, ruta San, 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 san Así lo bailan Nueva York, mira Porque rumba Dicen porque los más morros se quieren pasar de la salsón a los pinches Cuatro y qué tranza Venga el barrio pesado para ese Baby Leo G.O.S.D. Es el Chapulín, Gustavo, Johnny La madrina Asi, Jamie, Mari, Vicky Jenny, Johan Ese pinche Tony lo hace es madrosa para Freddy Speedy, Andro, Jay Erichacán, Miguelito Marcos, en vivo Noticias, Johnny Noticias, Johnny Noticias, Johnny Voy, 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 voy Llegó en las cuatro Llegaron los charlatanes, ya presentes, Brooklyn Barrio Están los dos sonidos, Jensi Latin Fire Sonido Roque en serio Papel SM Indianita Jiménez Sojitos Hoy presentes Charlatanes, esa noche, mira Llegaron el Jensi Póngale el sabor Feliz cumpleaños, mi tipo poderoso Venga con sabor para toda la familia poderosa La mera, mera fama de Nueva York El cerebro el famosísimo Shandy Ruiz Veto Godínez Canelo Productions Ese famosa Casparlín de los que mataron como sepas a Los Ángeles, California Ese mero Charlie La fama de Nueva York Com zef 갖고 Operaciones Quedasía Ruiz Llegó la mugre Llegó la mugre Chef Rookie, Tucci, Juanes Paisapa, Tama, Jogi, Ese Pío, Votor, Cholo, Ese Duan y los que faltaron como siempre, los Cholotes del Branco, 1-6-7. Marco, Pesumina y Boracal, Dayana, estamos de aquí, Jorjito Rupa, toda la banda de Brooklyn Barrio, estamos contigo, el Dorado, San Branco, San San Juan, Tia, Quismanalco, estamos al 100% rumberos de corazón, gracias, Jorjito Rupa, la edición de Rupa. La, 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 la... Agoniza la cumbia, chaval Esa noche con el cielo y con glamour Esa noche me llama la pinche fama de Nueva York, aquí estamos El cerebro, el famosísimo Shani Ruiz Ese evento venido la de Naciel Ruiz De Nacielo, dices Esa noche en casa para Shani Ruiz y Beto Montilet Va a la santa y con la cumbia Joaquín, rumba de la cumbia Jorge Rumba, la audición perfecta La, 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 la Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Oye Juanito Live Estamos llamadas Dreamer Representante Están grabando, que salga chulo, que salga chulo Yo Ahí le va La cámara cachota Juanito Live Y Juanita Live Deja el famoso Tony Martínez Cámara Chamer Lo dice la fama de Nueva York Daniel Ruiz O contigo, Jorginho Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Ahí nomás Estamos arrancando ya Tu m'a promis Que tú m'as promis Gracias por ver el video